Hola, soy la Tercita y en este video les voy a mostrar un intercambio que realicé con una compañerita que es Martita Scrap Bueno, perdón, así le puse Se llama Martita Este es un interprivado, ella me contactó a mi para realizar el intercambio Nos pusimos de acuerdo en que nos gustaban y bueno, nos enviamos las cosas Llevo más de dos horas haciendo el video Y si no se graba la mitad, cuando vengo a ver estoy hablando solita y no está grabando Si no, el chiste es que no se quiere grabar bien Ya grabé la mitad, me falta otra mitad que es el principio, es la que voy a mostrar ahorita Por si después miran un camisito de lugar o así que se mueve la cámara, pues ya saben por qué Bueno, les voy a mostrar, como les digo, yo ya hice el video según Pero nomás este, no me dejaba, se cortaba O a la mera hora que según yo estoy grabando todo, venga voy a grabar la mitad, bueno, en fin Nos mandó esta cajonerita Decimos mandarnos una cajonera, yo ya vi todo lo que tenía Este, ya hasta me emocioné de más En el otro video y cuando vine a ver no estaba grabando Este, bueno, yo ya lo desacomodé, pero este creo que era en la segunda cajita Segundo cajonero acá Pero, como les digo, yo ya había hecho el video y pues ya todo lo mal acomodé Para que, porque este, pero quiero que vean lo que me traje, como lo que me mandó Este listoncito, miren de unicornio, me encantó verlo con su corbatita, las donitas, todo Está muy bello, muy, muy Ah, oye, vienen diferentes unicornios, eh Oh, mira, no la había visto así Qué hermoso Ay, esto está muy bonito Qué hermoso Ay, que está muy bello, muchas gracias Bueno, yo me mando estos de florecitas Vamos a destapar, miren Wow, wow, wow Muchas gracias Me mando este otro, que traen unos ositos No sé si se logran distinguir los ositos Miren qué bonitos Muy, muy bonitos, son chiquitos y grandes Muchas gracias Este Y vienen también estas florecitas que son de foamy, no unas de tela y otras de papel Muy bonitos Ay, este es súper elegante con este moñito Muchas gracias Bueno, en otro En este otro cajón Mira Vienen estos Sobrecitos Aquí tengo la muestra Porque yo le pongo ese hielo O sea, ya lo abrí Miren, están súper chiquitos y bonitos Gracias Vienen también Estos troqueles De banderines con letras Son con foamy diamantado Rosa y azul Muchas, muchas gracias También vienen estos stickers Muchos stickers diría yo De todo un poquito Muchas gracias Me encantó este Washi tail Bueno También en esta última cajonera Vienen estos Como para ser embellecedores Quiero pensar Este lo voy a volver a acomodar todo Viene este De una manzanita Este creo que ya lo pego Esto Viene este corazón Ay, está muy esponjoso Viene esta casita de anguito Está muy bella Esta florecita Es así como con listón Y vienen estos encajes Súper, súper bonitos Muy pasteleros En color pastel Que le dije Que eso era lo que Me encantaba Bueno Este ya lo voy agarrando Así Me mandó Estas hojas texturizadas Con diferentes modelos Este trae la torre Eiffel Acá No sé si se logra apreciar Acá trae una silla Con su mesita Y unas letras Que no la verdad Sé que dice Trae Estos de atrapasueños Estas dos son igual Y esta de corazones Muy bonito Gracias Me mandó estos embellecedores Que a mí me encantaron Me súper encantaron Este Este me Este Me mandó también Troquel de este Esa casita Muy bonita Este otro Esta manzanita Me encantó Y estos de Un niño y una niña No Una niña y el niño Y No Bueno Muy bonito Gracias Me mandó Este listoncito Con pompones Me encantan Muy 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 bonito Gracias Esto se me fascinó Bastante Son este Letras Este Troqueladas De Fomi Están muy bonitas Y estoy pensando En que Están muy bonitas La verdad Me mandó Muchísimas Gracias Me mandó también Estos campancillos Miren Muy bonitos Y me mandó Y me mandó Esto Esto Es súper Hermoso Son Figuras Troqueladas Pero son Muchísimas Muchísimas Vienen Bicicletas Pajaritos Vamos a sacar Este Ay Miren Este Elefantito Que bonito Gracias A ver Que más Ay Eso Está Hermoso Tienen Diferentes Colores Los elefantitos Gracias Ay Jumbo Miren Que bello Me encanta La verdad Me encanta Pajaritos Miren Muchísimas Cosas Miren Muchas 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 Gracias Aquí hay Algo Que me Bueno Ahorita Les muestro Aquí Este Es Un listón Me imagino Que para hacer Un moñito Quiero pensar Lo vamos a sacar Este video Creo que va a dilatar Mejor O más A ver Si Es para hacer Ah no Es un ton Wow Muy bonito Gracias Este también Podemos hacer Un moñito Con este Bueno Me mandó También Estas Estos sellos Miren Estos Son los mismos Están Muy bonitos Para poderlos Colorear Colorear Perdón Bueno Aquí Les voy a mostrar Me mandó Así Este Sellos Así Con los meses Del año Ay Son muchísimas Cosas Ya aún no sale Me mandó Todo esto Que ella Selló En papelitos Miren 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 Que hermosos Que hermosos Este me super Encanto La verdad Para poderlos Colorear Que hermosos Que hermosos Todo muy hermoso Estos Están super Están super Tierna Estos Estampados Miren Muy bonito Gracias De verdad Y ahora Les voy a mandar Unas Enriquecedoras Que ella Que ella Me mandó Que están Hermosos 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 Miren Nada más La verdad Que creatividad Tiene Todo lo que Me mandó Me super Mega Encanto Miren Me mandó Esto Los hizo Son Corazones De madera Ella los pintó Les puso Esta Como Mallita No sé Como Como se llama Una Florecita Una frase Y una Media Perla Me Hizo También Este otro Hizo También Este otro O sea Super Ideas Para hacer Enbevisadores Si tienen Este Los corazones De madera O también Pueden ser En papel Una Super Mega Idea Y Bueno Siento que No se mira Tan Laboroso Pero O sea No es tan Complicado De hacerlo Eso quizás Tan complicado De hacerlo Y se ven Hermosos La creatividad Que tiene Esta chica Me gana La verdad Miren Todo Todo Muy bonito Pero Cuatro Que me mandó Y Ahorita Este Van Ahorita voy a Siguir mostrando Las cosas Las otras cosas Que me mandó Que me super Encanto Que hoy Me mataron La verdad Ahorita voy a Ahorita voy a